El universo mágico constituye una manera de posicionarse frente a la realidad y tal vez modificarla. Es una compleja cosmovisión, un verdadero viaje hacia el interior de nuestra existencia. Magia. Magia del caos. A partir de la década del 60 comenzaron a surgir una gran cantidad de prácticas mágicas. Una de las más inquietantes y poderosas es la magia del caos. Con respecto a la práctica mágica y a la utilización de deidades tal como lo hacía por ejemplo Aurora Dorada, ya para los años 70, contemporánea por ejemplo lo que podría ser el movimiento punk, aparece en Inglaterra y en Estados Unidos grupos que dicen ¿por qué tengo que invocar a las deidades? Y yo no sé si existen siquiera. Estas personas, entre los que podríamos mencionar a Phil Hine, a Peter Carroll, empezaron a decir ¿pero por qué? Si en definitiva estas dioses simplemente representan aspectos de mi propia psiquis. Basta que me sirvan para concentrarme, basta que me sirvan para focalizar mi intención mágica. Si en definitiva lo que importa es que yo me concentre y esto efectivamente traiga un resultado, traiga un cambio en la realidad. Y empieza a surgir todo un movimiento que se denomina la magia del caos. ¿Por qué magia del caos? Porque ellos dicen existe esta energía primordial, existe esta energía primigenia de la cual todo brota. Yo me puedo comunicar a través de un estado alterado de conciencia, a través de mi concentración, con esta energía primigenia, con esta energía caótica y a partir de esta conexión producir este cambio, producir este cambio en mi realidad tal como yo lo entiendo. Los dos nombres que se asocian principalmente con el inicio de la magia del caos son Peter Carroll, que es así el más afamadamente conocido, y otro que se llama Ray Sherwin, que es un personaje con un poco de perfil más bajo, pero que también tuvo mucho que ver. El origen se puede ubicar a fines de los años 70, a principios de los años 80, más o menos, en general en la zona de Inglaterra. El origen en realidad de la magia del caos no tiene una cosa institucional fuerte, son grupos aislados, en general gente joven, que empieza a practicar y empiezan a tirar sus resultados en algunas revistas. Para los caoístas hay una energía creativa básica, una energía vital o guía que es posible exteriorizar. La premisa fundamental que plantean Peter Carroll y Ray Sherwin es que la creencia en la magia, la creencia es una herramienta para lograr un fin. O sea, la magia del caos es como que no es un sistema mágico, es usa sistemas, es un metasistema, una metacreencia que dice que en realidad uno puede utilizar cualquier sistema mágico, incluso no existente hasta ese momento. Uno puede ir desarrollando un cierto sistema de creencias con una coherencia que a uno lo motive, lo toque personalmente, y esto puede tener una efectividad mágica, o sea, puede traer resultados. Y otra noción básica que plantean es que en realidad detrás de todas las capas simbólicas de símbolos como los que tiene la caba, el árbol de la vida, los planetas, que esto, que el otro, que ellos dicen que en realidad desde el principio de la humanidad, cuando el hombre descubre el poder mágico, la capacidad de actuar sobre la realidad de ciertas maneras anómalas, digamos, las técnicas fueron siempre las mismas. Ellos dicen las técnicas son las mismas. Lo que cambia es el entramado, el software, digamos, ¿no es cierto?, el entramado simbólico, las creencias asociadas con eso, pero la técnica, la operativa, es básicamente la misma. Estas son algunas de las dos actitudes, creencias fundamentales. Peter Carroll y los cinco niveles de actividad mágica. Peter Carroll, la magia del caos, establece cinco niveles de actividad mágica, empezando por la hechicería, que sería simplemente una práctica mágica utilizando determinado tipo de elementos o herramientas a fin de obtener algún fin determinado. Por otro lado, ellos especifican que existen otro tipo de magia que sería la magia yamánica, que se diferencia de la anterior porque en realidad involucra la alteración de la conciencia a través de un medio determinado, que puede ser, bueno, un tambor, el miedo, puede ser este, por ejemplo, la sexualidad, en algunos casos, por ejemplo, como en los llamanes amazónicos, el uso de la ayahuasca, pero implica justamente esta posibilidad de estimular la conciencia, estimular la imaginación a través de estos estados alterados de conciencia. Otro de los niveles de actividades mágicas, especificados por Carroll, es el de la magia ritual. Es un nivel superior a los dos anteriores, en tanto reúne en sí justamente, por un lado, la utilización de herramientas, tal como lo haría la hechicería. Pero por otro lado, también reúne esta capacidad de alteración de la conciencia propia de la magia yamánica. Por otro lado, en un nivel superior estaría la magia astral. ¿Qué es la magia astral? Es la posibilidad de hacer todo lo anterior, pero ya ni siquiera necesitando herramientas. Este mago, el mago que domina la magia astral, puede simplemente visualizar sus herramientas mágicas y expresar casi mentalmente su intención. Y por último, está lo que ellos denominan alta magia, que es el punto en el cual ya no hay barreras entre el mago y la fuerza de su voluntad. Se libera el genio intuitivo y este poder interior, sin necesidad de mediatizarlo, ni siquiera visualizando una herramienta mágica. Es como que hay una conexión directa entre el operador y esta fuente primigenia de energía. Obviamente es un nivel de magia, la alta magia, que no cualquiera puede alcanzar, solamente muy pocas personas. El caoísmo o magia del caos es una de las principales corrientes mágicas de la actualidad. Lo que vemos son algunas caosferas, que son símbolos identificatorios de esta corriente mágica. En realidad la palabra caos, magia del caos, no aparece hasta mitad de los ochentos, ¿no? La idea de movimiento, caos magic, magia caoísta. Están muy influenciados también por todo lo que era la ciencia del caos, que empieza a pegar mucho en ese momento, ¿no es cierto? Algunas de las influencias en realidad son mucho anteriores. O sea, incluso podemos pensar en Crowley, en Aleister Crowley, que tiene una actitud pragmática. La magia del caos es sumamente pragmática. Le interesan los resultados, le interesa la técnica, le interesa la operativa. Y algo muy fuerte de esto tiene Crowley en algún sentido. Crowley tiene una relación con sistemas mágicos, tiene una relación, obviamente, con la Golden Dawn, con toda su historia. Pero él, por ejemplo, en un momento, en una obra conocida que se llama Magic Without Tears, mágica sin lágrimas, una alumna de él le pregunta, las sefirot existen, los ángeles existen como cosas reales, como con una inquietud filosófica, ella quería decir, esto que son seres que están ahí. Y él le dice, yo la verdad, eso no te lo puedo responder. Yo lo que sé es que hago determinadas operaciones y esto produce determinados resultados. También se puede ver una relación con un autor americano llamado Robert Anton Wilson y un movimiento con el que él tuvo cierta relación que se llamaba el movimiento discordianista que esta gente lo que sustentaba, sobre todo el discordianismo, es que al esoterismo le faltaba una cuota de humor. O sea, como que no manejaba bien, con tanto que habla del esoterismo de polaridades, no manejaba bien la polaridad, humor, seriedad. O sea, como que los esoteristas y los magos tenían una cuestión de dureza, de decir, yo soy, estoy por arriba de todo, soy superior, soy un elite, soy un mago, soy un grado tal. Y bueno, hay algo de esto. Robert Anton Wilson es un tipo que va más allá de esto, es un pensador, habla mucho sobre el tema de cómo la percepción está muy relativizada por las creencias de uno y cómo el modo de percibir de uno a las creencias de uno influyen en cierto modo sobre la realidad. Es un tipo muy interesante. El concepto de ritual es infinito. Toda ceremonia es un ritual. En todas las culturas y religiones, los rituales son el puente entre el hombre y su deidad. El significado de los colores de las velas. Gris es un neutralizador general. Ayuda a borrar influencias indeseables sin temer repercusiones negativas. Favorece la búsqueda de balance en cualquier situación. El color, asociado a la luz y al calor de la llama, propicia y estimula nuestros deseos y objetivos. Austin Osman Spare nació en el seno de una familia de bajos recursos al sur de Londres. La señora Patterson, una amiga a la que considera su segunda madre y a la que llama Witch Mother, lo introduce en el mundo de la magia. Una de las influencias muy fuertes que tiene el caoísmo es Austin Osman Spare, que fue un tipo controversial, digamos. En su momento fue un artista, pintor, vinculado con el esoterismo, pero con una actitud muy rebelde, digamos, con el tema de sistemas, con el tema de estructuras. Se interesó mucho por desarrollar técnicas muy concretas para experimentar efectos muy concretos. Una de las técnicas fundamentales del caoísmo es lo que se llama la sigilización. Básicamente, transformar deseos de determinados cambios en uno mismo, en el mundo, o sea, en cualquier ámbito, transformarlos en un símbolo, y ese símbolo, mediante una cierta técnica, mediante una técnica que tiene que ver con entrar en un estado alterado de conciencia particular, de alguna manera dispararlo y que este deseo se transforme en realidad, se materializa de alguna manera, ¿sí? Sea un deseo interno, un cambio interno de hábitos, un cambio en características propias, una adopción de una cualidad. Por ejemplo, Austin Osman Spare es famoso, un ejemplo, en el cual él cuenta que, no recuerdo qué es lo que quería hacer o que necesitaba hacer, necesitaba fuerza, y él genera un símbolo en el cual dice deseo tener la fuerza de un tigre, y de alguna manera lo que logra es despertar una energía que le permite hacer una serie de tareas físicas con una fuerza que no era de ninguna manera la normal de él, ni era esperable que ocurriera espontáneamente. Bueno, esto es un poco el origen. Austin Osman Spare lo utiliza de una manera como más básica, más energética. Los caoístas lo toman a esto y lo utilizan para materializar resultados, de alguna manera, en el sentido más amplio posible. La magia de sigilos. Una de las claves para el logro de efectos mágicos dentro del caoísmo son los estados alterados de conciencia a los que se puede llegar utilizando sigilos. La técnica de la sigilización transforma los deseos de cambios en símbolos y a partir de estados alterados de conciencia los dispara hacia la realidad. Otro de los planteos genéricos del caoísmo es que una de las claves para el logro de efectos mágicos son los estados alterados de conciencia. O sea, la idea es que nosotros estamos inmersos en una serie de sistemas de creencia que dicen que la realidad funciona de cierta manera, de esta a la otra, la realidad material tiene tales límites y esto, de alguna manera, condiciona cómo nos vinculamos con esa realidad, pero no es de ninguna manera el límite. Entonces, mediante la inducción de determinados estados alterados de conciencia se puede vincularse con la realidad de una manera anómala, digamos, y lograr cambios de un modo diferente. El caoísmo, más que nada por ideas de Peter Carroll, se interesa en un estado en particular que él lo llama la agnosis, que no sé si tiene relación directa, habría que ver con la idea de la agnosis de la antigüedad, ¿no es cierto?, pero él le llama un estado particular en el cual, en un instante, desaparece, como que desaparece la conciencia ordinaria, desaparecen los pensamientos, desaparece todo vínculo ordinario con la realidad y hay como un vacío total, un vacío total centrado en el cual toda la energía está centrada en un único punto, en un único punto está totalmente focalizado y la idea es que ahí se proyecta el sigilo o ahí se hacen distintas operaciones mágicas. Carroll habla de que hay, esto no es solo la magia del caos, es una recopilación de todas las prácticas de la historia, o sea, él dice que hay en general dos tipos de modos de inducir este estado, uno es el inhibitorio y otro es el exaltatorio. En el inhibitorio, por ejemplo, tenemos la meditación, tenemos la deprivación sensorial, bueno, distintos, la relajación, distintos tipos de técnicas que llevan a calmar, a que la energía baje, los pensamientos en un momento empiezan a bajar, ¿no es cierto?, que todo se calme. Y otro es el exaltatorio, que es, no sé, puede ser la percusión, la danza frenética, puede ser la intoxicación en algunos casos, la violencia, plantean algunos, ¿no es cierto?, acá hay cuestiones, bueno, morales de alguna manera que se filtran, la idea es que la técnica en sí, el estado, ese puede ser despertado por distintos tipos de técnicas. Los sistemas mágicos son fórmulas y procedimientos que sintetizan de algún modo todos los conocimientos y las prácticas esotéricas que el hombre ha desarrollado. Pero la magia existe desde siempre, previa a cualquier sistematización, aún antes de que el hombre abriese los ojos. Magia Magia lunar luna llena El sol y la luna se encuentran en oposición y la luz del sol puede reflejarse totalmente en la cara de la luna. Es un buen momento para todo tipo de operaciones mágicas, ya que incrementa sus poderes. Los procesos instintivos e inconscientes se encuentran en su apogeo, ideal para rituales de agradecimiento. Todo proyecto comenzado durante la luna nueva se reafirma o encuentra nuevos caminos durante la luna llena. ¿Existen deidades para la magia del caos? La idea es que, Peter Carroll habla de esto, dice, los dioses probablemente son formas egregóricas sostenidas por un marco cultural, por un marco de creencia de una sociedad, sostenidas por la creencia cotidiana, sostenidas por los ritos, sostenidas por toda la energía emocional que va hacia eso, se genera una forma que tiene una cierta operatividad, o sea, puede generar efectos sobre la realidad. Con tanto tiempo de que se sostengan determinadas formas de creencia, que tienen que ver, si uno ve los dioses, tienen que ver en realidad con rasgos psicológicos de las personas, si uno ve los panteones clásicos, y tienen que ver con características muy humanas, ¿no es cierto? Y la idea es que, al sostener con la creencia mucho esto, esto adopta una vida propia de alguna manera, y de hecho tiene una energía propia, se alimenta, de algún modo, se alimenta, entre comillas, de sus adoradores, sus creyentes, y genera efectos, les da cosas. Puede verse como una creación cultural que tomó vida propia, y que uno la puede utilizar, y que tiene un poder, un poder egregórico, la idea de Grégora, ¿no? Que existe mucho en la magia, la idea de algo, una especie de campo mórfico, que es un lenguaje que a muchos caboistas les gusta utilizar, estas cosas modernas, ¿no? De la ciencia moderna. Un campo mórfico, una presencia del pasado, que sigue operando sobre lo real, o puede operar, si se apela a ella, puede operar. Estos campos de energía tienen símbolos vinculados, los dioses tienen un montón de simbologías, un montón de características que están vinculados, y uno mediante esos símbolos, mediante la creencia en ello, puede lograr beneficios. Muchos practicantes de la magia del caos favorecen no tanto a las deidades tradicionales, sino por sobre todo a las deidades sumerias, las deidades que en la mitología sumeria se denominan los antiguos, aquellos seres monstruosos que surgen del vientre de la gran madre Tiamat, de la gran serpiente, del gran dragón, en su lucha contra Marduk y las hordas de dioses civilizados, por ponerlos en ciertos términos. Y también toman todo el panteón que crea Lovecraft para sus historias de terror, para sus cuentos de Cthulhu, y encuentran que justamente estos seres sin nombres, estos terrores sin nombres, estas fuerzas primordiales pugnando por apoderarse del mundo real, tal como las describe Lovecraft, son de alguna manera la vía más rápida para obtener estos cambios de conciencia que necesitan. Insisto, es una práctica mágica que puede tener su cierto riesgo dependiendo del individuo. Lovecraft y la magia del caos, el encuentro con el abismo. El interés de los caoístas por el panteón Lovecraftiano, por el mundo Lovecraftiano, que no es el único, hay muchos intereses, tiene mucho que ver con una cierta tendencia oscura que tiene la magia del caos, de alguna manera. Y Lovecraft utiliza mucho el tema este de los dioses externos, los dioses exteriores, los dioses antiguos, que están como por fuera de los panteones de dioses clásicos tradicionales. Y son fuerzas que inspiran una sensación de fuerzas titánicas, tiene que ver también con los titanes de otras mitologías, de las mitologías griegas, de las mitologías nórdicas, la idea de fuerzas primigenias, caóticas, que no son toleradas por los dioses del orden, que serían los dioses menores en la idea Lovecraftiana, ¿no es cierto? Entonces hay como una seducción de esto, de lo que está por fuera de los dioses que ordenan, que ordenan el mundo común, las creencias comunes, o sea, de contactar con esos poderes titánicos, esas fuerzas enormes, yo creo que hay alguna relación por ese lado, de alguna manera, con el tema de Lovecraft. Iniciarse en el camino de la magia implica atravesar fronteras. Tal vez en la otra orilla del camino sea posible descifrar un misterio o llegar a dominar lo indominable. Pero nosotros mismos somos la primer frontera y cada paso que damos nos contacta con luces y sombras de un interior también mágico. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!